Listo Y para que se acuerden Dile que me muero y que vivir sin ella No puedo que las noches sin su amor son como un infierno Que desde que se marchó no soy feliz Dile que la vida se me fue siguiendo sus pasos Que no puedo reponerme de este fracaso Y que solo con su amor yo puedo ser feliz Dile que mis ojos se han cansado de tanto llorarle Que la soledad empiece de mi apoderarse No encuentro una razón para seguir aquí Dile que no soy a ni la sombra de lo que antes era Que mi corazón es triste y que aún la espera Si no regresa pronto me voy a morir Dile Y dile que la quiero y que la quiero Dile que la vida se me fue siguiendo sus pasos Que no puedo reponerme de este fracaso Y que solo con su amor yo puedo ser feliz Dile que mis ojos se han cansado de tanto llorarle Dile que la soledad empieza de mi apoderarse No encuentro una razón para seguir aquí Dile que no soy a ni la sombra de lo que antes era Que mi corazón es triste y que aún la espera Si no regresa pronto me voy a morir Dile ¿Qué voy a hacer para sacarte de mi mente? Si en todo ya estás presente No sabes cuánto te amo ¿Qué voy a hacer para sacarte de mi mente? Si en todo ya estás perdido No quieres volver conmigo Aunque no quiera te extraño No sé cómo te voy a perder No me importó lastimarte sin tener por qué Te estoy pagando muy caro sin poderte ver Quisiera poderte abrazar Y así decirte que te amo cada día más Que necesito que estés junto a mí Para quitarme esta soledad No sé cómo le voy a hacer Pues es urgente para mí Que vuelvas otra vez Dime qué hago para no sufrir Me vuelvo loco sin tu querer ¿Qué voy a hacer si todo ya está perdido? No quieres volver conmigo Aunque no quiera te extraño No sé cómo te voy a perder No me importó lastimarte sin tener por qué Estoy pagando muy caro sin poderte ver Quisiera poderte abrazar Y así decirte que te amo cada día más Que necesito que estés junto a mí Para quitarme esta soledad No sé cómo le voy a hacer Pues es urgente para mí Que vuelvas otra vez Dime qué hago para no sufrir Me vuelvo loco sin tu querer Mírame y escucha lo que te voy a decir No hay nadie más que te quiera como yo En este mundo no hay nadie Que te entregue tanto amor Oh no Escúchame y piensa bien lo que me vas a decir Porque me puedes partir En el mundo en dos En este mundo no hay nadie Que te entregue tanto amor Oh no Piénsalo bien si me vas a querer Si me dices que no Me vas a hacer llorar Dame tu corazón No me digas que no Y dame una oportunidad No me digas que no Piénsalo bien Recuerda que como yo No hay quien te quiera No me digas que no Si me entregas tu amor Te voy a dar todo lo que tú quieras No me hagas llorar Dame una oportunidad Es mi dañosa Es mi dañosa ¿Cómo puedo soportarte? Engañosa Se te nota el antifaz Son tus besos Los que me hacen adorarte Es tu cuerpo El que me hace regresar Es tu cuerpo Engañosa Engañosa Tan bonita como rosa Con espinas que no más Hacen sangrar Y al mirarte a los ojos En ellos descubrí Que eres feliz Me doy cuenta Me doy cuenta Que ya No eres para mí No puedo negarlo Sigo enamorado De tus bellos ojos De tu piel candente De tus labios rojos Quisiera olvidarlo Sigo enamorado Sigo enamorado Y me vuelvo loco No puedo negarlo Soy tan desdichado Me duele aceptarlo Que no seas mía Quisiera olvidarlo Sigo enamorado Sigo enamorado Esta vez no te voy a retener Si quieres irte Márchate Me cansé de tu arrogancia Y tus mentiras Porque ya no estoy dispuesto A esperar A que tú cambies Y escuchar Que si me faltan tus besos Moriría ¿Quién te crees Para que sufra por ti? Si piensas que voy a rogarte Equivocada estás Si tú te vas No lloraré Porque no vale esa pena Que si tú te vas Si me faltan tus besos Y te voy a retener Y te voy a retener Y tú te voy a retener Y tú te voy a retener No sabes a qué no se vea Cuando vengas En tu mente Es tu necesidad De amarme una vez más Ya estoy cansado De seguir tu juego Ya no puedo más Porque me amenazas Que voy a sufrir Que te marcharás Realmente no entiendo Que te hace pensar Que voy a llorar Si tú no mereces Que yo pierda el tiempo Queriendote más Eres necesaria Más no indispensable Y te aseguro Que cuando te vayas Lograr olvidarte Vente cuando quieras Que te vaya bien No te necesito Ni te quiero ver Lo que tú me has dado Es fácil de encontrar En cualquier esquina Y en cualquier lugar Vente pero sé Que vas a extrañar Mis manos Ni besos Ni forma de amar Sé que cada noche Me recordarás No estarás tranquila Ya te arrepentirás De haberme dejado Y vas a llorar Y vas a llorar Si no tengo tus ojos No puedo mirar Sin tu amor Yo no sé amar Y sin tus labios Aquí en besos Sin ti me falta todo Y sobra tiempo No hago más No hago más que vivir De recuerdos Como te aparto De mis pensamientos Pierdo peso Y gano huesos Porque Me faltas tú Y solo tú Igual que a la noche Le falta la luz Me faltas tú Y solo tú Como el sol a la mañana Me haces falta tú Lo que al principio Fue era un juego Que no pensé tomar en serio Se convirtió en el peor castigo Para mí Porque después de ser casado No debí haberme enamorado De lo que ha sido Prohibido En mi existir Inútil es Seguir los dos Ilusionados En vez de ver La realidad Nos ha afectado Aunque sabemos Que jamás Será imposible Realizar Un sueño en vano A este amor Nos aferramos No puedo más Ya basta de inventar Mentiras Para ocultar Tener que vernos Escondidas Porque los dos Viéndolo bien Tenemos mucho que perder Y aunque nos duela No debemos proceder Tener que ver Tener que ver Tener que ver